muy buenas noches muy buenas noches amigos aquí les traigo otro vídeo vídeo corto este es el trabajito que hice hoy quité todo lo que estaba en la pared y luego pinté la pared y así va quedando y va quedando poco a poco ya instalamos computadoras gabinetes que tiene ahí todo y así va quedando miren así como está en la foto así va quedando poco a poco va cambiando porque era como medio blanco era el la pared y como ven ahí tengo mi tiradero ahí pues ahora le estamos ya estamos pintando la pared porque estaba un poquito medio feo saludos amigos gracias por mirar mis vídeos les invito a darle y compartir el vídeo déjenme su comentario gracias saludos y feliz sábado domingo todos los días saludos